Aprovechando las fiestas navideñas, son muchos los comercios que deciden comenzar con el periodo de rebajas de enero antes de lo normal para facilitar las compras de Navidad a los clientes. Esto es lo que sucede en gran parte del país y en nuestra localidad, donde ya son algunos los comercios que han abierto este periodo de ofertas en el que nos podemos encontrar descuentos desde el 20% hasta el 70%. Este periodo de rebajas de enero se espera que sea muy productivo, ya que, como informan desde ADECOB, los comercios que ya se encuentran en periodo de rebajas han visto cómo han aumentado sus ventas gracias a los descuentos, a pesar de que esta sea una de las temporadas más altas en cuanto a ventas. Los días que llevamos los que estamos ya de rebajas, estamos viendo que está fluyendo muchísimo público a nuestros establecimientos. También es cierto que estamos en la temporada más alta, por así decirlo, de lo que es el comercio, textil y comercio también de electrodomésticos y tal, y la gente está aprovechando estas fechas para las compras navideñas, para las Reyes, Papá Noel, y por ejemplo ahora para Reyes ya tenemos rebajas en muchos establecimientos de la localidad de Villarroledo, muchos establecimientos de los que están asociados a ADECOB ya tienen las rebajas impuestas. Desde hace unos años los comercios pueden decidir libremente cuándo comenzar sus rebajas sin necesidad de ajustarse a una fecha concreta, que solía ser a partir del 7 de enero, dependiendo de las comunidades autónomas, aunque sí se ven obligados a ajustarse a una normativa que también sirve para que los clientes puedan disfrutar de unas buenas compras en temporada de rebajas. Que las prendas estén marcadas con el precio de antes y el de ahora, las prendas tienen que ser prendas que han estado durante toda la temporada en el establecimiento, no pueden ser prendas que se han comprado específicas para rebajas. También el tema de los precios tiene que estar todo muy bien detallado para que el cliente no dé error. Tiene que tener expuestos en los escaparates sus carteles de rebajas con el periodo de rebajas, que el periodo, aunque es libre, sí tiene que ser con una duración de dos meses como máximo. Y tiene que ponerlo desde el día que comienza hasta el día que acaban las rebajas. Y, vamos, tiene que ser una venta normal, como un periodo normal. Cambios, devoluciones, todo eso, acorde con la normativa de cada establecimiento y con la normativa que la ley dice. Las devoluciones se pueden hacer en un periodo de X días, la misma forma de pago. La liberalización de las rebajas ha dado pie además a la organización por parte de los comercios de diversos eventos, como el Black Friday, la Noche Mágica, y a ayudar a los clientes con sus compras navideñas, beneficiándoles de ofertas para temporada de reyes. Por último, Santiago La Paz ha recordado que los vecinos de la localidad pueden continuar hasta el próximo 7 de enero realizando sus compras en los comercios de ADECOV para participar en la campaña del sorteo de los 2.000 euros, que se ha venido realizando desde el mes de octubre y que finalizará el próximo lunes 9 de enero, cuando tendrá lugar el sorteo ante las cámaras de Canal 4 Televisión. 2.000 euros que regalamos desde ADECOV a nuestros clientes, a uno de nuestros clientes. Es un sorteo que se realizará ante las cámaras de Canal 4. Este sorteo es de la campaña de los 2.000 euros, que es comprando desde el 17 de octubre, creo que era, hasta el 7 de enero, pues participas en el sorteo de 2.000 euros para gastar en los comercios asociados a ADECOV. Es una campaña, ya te digo, para premiar a nuestros clientes y de momento, pues muy bien.